¿Qué pasa, Lebrele? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capitulín de Mundo Chiquito, esa serie ultra épico, apetepórica, tronco, ¿qué? ¿Qué has dicho? Que he dicho bienvenidos a un nuevo capitulín de... ¿Qué pasa, Lebrele? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienveni... Aquí estamos de vuelta en Minecraft. Bienvenidos a un nuevo capitulín de Mundo Chiquito, esa épica, esa serie ultra épico, apetepórica, en la que Chinchete y yo vivimos miles y trepidantes aventuras. Ese es el saludo estándar de Mundo Chiquito, no... Vale, vale. ¿Qué pasa, no...? No, que por un momento pensé que me estaba perdiendo algo. Eh, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, vale. No, no, curiosidad. Yo no soy de esos youtubers que... Es que no te estaba entendiendo, ¿sabes? No soy de esos youtubers que chillan tanto, Chincheto. Están haciendo esfuerzos por entenderte. Hay youtubers que chillan mucho durante todo el vídeo y ponen la voz muy aguda. Hay incluso youtubers que editan su voz para que parezca más aguda todavía la que la tienen. Hay youtubers que nacieron agudos ya. Hay youtubers que son esdrújulos, Chincheto. Esdrújulor. Esdrújulor. ¿Tienes cuatro antrochis? Me pillas... Me pillas un poco a traspiés, pero espera. Pon una encima... No, o ponemos calabaza. Vamos a poner una escalabaza. Una escalabaza... ¿Tenemos glowstone? ¿Tenemos glowstone, Chincheto? Casi... Cogí, 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 cogí. Pues mira, cuatro de glowstone. Espérate, voy a poner un poco más de... Otra vallas aquí encima. Joder. Vamos a poner unas vallas más. Toink. Me coloca el glowstone aquí, me cago en luz, tía. ¡Uy! ¿Qué? Madre mía, madre mía. Madre mía. Tío. Escucha, si quieres montamos una empresa de decoración, ¿sabes? No, no, espera, espera, Chincheto, espera, espera. Atento, atento ahora a esto, ¿eh? No es que aún no ha acabado, aún no ha acabado, Chincheta. Mira, 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 atento, ¿eh? Atento. Que te vas a quedar todo loco. O sea, vas a decir... Pero, 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 pero. Pero qué clase de decoratriz. Oye, el ojete loco, ¿lo vas a hacer o qué? Chincheto, mire, mire, mire. Mira. Mira. O sea, estas son las putas mismas farolas. Cuidado, ching, vienen aquí. ¿Qué putas mismas farolas? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Son las mismas de toda la vida. ¿De qué? ¿Qué pasa? Que no te te gusta mi... Eso, me las has inventado yo ahora. Que sí, que son bonitas, pero que no sorprendes, tío. ¿Cómo que no? Pero sí, me las acabo de inventar. ¿Qué pasa? No. Me las acabo de inventar. Yo, se me han ocurrido ahora. Ajá. Hombre, a lo mejor, no sé, cosas de la vida, a lo mejor alguien ya las he hecho antes, pero que no sé, se me han ocurrido ahora. Son nuevas, ¿no? Sí, se me han ocurrido. Es una nueva mecánica de la 1.2, de la última snapshot. Las tres W333 alfa. Alf. 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 Alfalfa. 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 La... La... Madre mía, tío. Alf. ¿Me puedes llamar Mamertol Decoratriz? Pues... Pues sí. Mamertriz. Mamertriz la decoratriz. Para los amigos. Mamertriz la decoratriz. Ay, ay, qué putón. Una tarantela, chincheto. Oye, ¿no ibas a traer aquí las ovejas? No. Has dicho, venga, voy a traer aquí las ovejas. Lo has dicho, ¿eh? Intentémoslo. Que tiene una cantidad... ¿De qué? De, 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 de movidas raras que te cagas. Loco. The fuck. Queridos amiguitos. ¡Hostias! Si queréis ser youtubers de éxito, solo tenéis que decir, eh, muchas veces loco. Loco, what the fuck. What the fuck. Shit. O. Que es otra palabra inglesa. Uyea. O. Eh... Uyea. Uyea también. Eh, también podéis decir, eh, nega, pero aseguraos que no hay negros alrededor porque se pueden ofender. Sí, claro, hay ofendiditos. Eh, hay ofendiditos. Eh... ¿Todo ha hecho? También podéis decir... ¿Qué? ¡Hostia! ¿Has visto chincheto? Mira, está como las enfermedades del señor Vance. Todas ahí a la puerta. No, 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 no rompa, no rompa, no rompa, no, espera, 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 que te las meto yo, te las meto yo. ¿Perdón? Que sí, que te las meto yo, no te preocupes, venga. Abre las puertas, coño. Abre las puertas, chincheta. Que no, que no entran. Sí, hombre, no entran. Que no, que da igual lo que les empujes, que no entran. Efectivamente, no entran. Que no entran. Pues si no entran, tampoco salen. Así que, eh, win-win. Quitamos. ¡No, no, no, quita, ya está! ¡Oh! Una puerta y ya está. Win-win. Eh, ¿has visto, chincheto? Yo también sé hablar inglés, tronco. Venga, méteselas. Tú. Métetelas, métetelas todas. ¡Ah! Hostia, que se ha tomado el puto zombie. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la grandísima puta! No vienen, no vienen. Nos ha matado, nos ha matado una oveja, tío. Oye, todas. Una blanca. Sí, esa, sí. No sé. ¿Qué has dicho? Lucy, Pepi, no se ponga el nombre, chincheta. Trini. No les pongan nombre. Es igual, no puedes poner nombre. No puedes poner nombre. Te pegan, eh. Te pegan, te pegan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Zombies nanianos, chincheto. Esto es sospechoso. Tenemos un pueblo cerca. Me resulta bastante sospechoso que vayan viniendo de vez en cuando algún que otro zombie naniano, ¿sabes? Pero están muy lejos, tío. No sé. Tío, what the fuck, no entran. No sé, tío, no sé. Empújala, por Dios. Ya está, empujada. Oye, haz una cosa. ¡Oye, va! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué has hecho? ¡Chacho! Déjame a mí con paz. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Que me está! ¡Hostias! Pues casi me mata a mí también. ¡Hostia! ¡Que me ha matado la negra! ¡Oh shit! ¡Racho! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tío, 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 tío! ¡Me cago en Dinnerbone y en la madre que los parió a todos! El otro día se quedaron desarrados en un ascensor, no se pueden haber quedado ahí para siempre, ¿sabes? ¡Hujo puta de estos ahogados que nos está disparando! Oye, a los esqueletos les han quitado un poquito de aim, o sea, bontería. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Tío, mira, te digo una cosa. ¿Qué? Este redil, muy bonito, pero es puta mierda. Pero, Chincheto, metelas, que no sabes metelas o qué. ¡Ya! Coge, no tienes cuerdas. Que tengo dos cuerdas, pero que no entran. ¡Has hecho pijo, tú ves, que yo te ayudo, yo te empujo! ¿Que no quieren entrar? A entrar, mira, me encuentran. Pero escucha, pon la puerta que falta, que se salen. No salgas, puta. Pon la puerta que falta. Ya está, ya está puesta. ¡The fuck! Así entran. Venga. Venga, métela, métela, métela. ¡Pera, espera! ¡Mimilustia, chincheta! ¿Qué pasan, qué pasan? Que yo las empujo, me cago en lustia. ¡The fuck! Respeto que, o sea, puedes ofender a la asociación de ovejas de... Sí, 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 sí. Ofender a la madre de... Hechas con cubos. Estamos haciendo ovejas cuberas. Empuja, empuja ahí. Empuja, me das un poquito, rey loco. ¡Ciérrame la puerta! ¡Loco, loco, loco! Un saludo a todos esos amigos, amiguitos youtubers que dicen muchas veces loco. What the fuck. La cona. El cono. La cona. ¿Me empujas o qué? Es que madre mía. Ah, por cierto, chincheto. Parece ser que Alex tiene unos ofendidos. No podemos, no, eso, te iba a decir eso mismo. No podemos, no podemos, no podemos hablar, parece ser chinchetinho. Ay, pero es que me estás contando, tonachinho. Que no podemos, no podemos falar en galego. No podemos falar en galego, que parece ser que hay algunos que se van ofendiendo. Pues sabéis lo que podéis hacer, podéis agacharos y comerme el, el, el centollo. El centollo, el centollo. Podéis comerme el centollo. Madre mía, tío. Bueno, yo os digo una cosa, si tenemos algún suscriptor que nos ve, que nos sigue, y que cada vez que tonachinho utilizamos algún acento, palabra, vocablo, o establo, o cualquier cosa, y os ofende, yo os diría que... De verdad, podéis comernos, podéis comernos el centollo. Poquito o poco. La centolla, la centolla. Podéis hacer como que bajáis y nos coméis la centolla y de paso nos coméis la po... Ya, ya, ya he bebido café. ¿Qué? Ya, ya, ya. Ya he bebido café, chincheto. Muy bien, 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 muy bien. Me gusta, me gusta esto, chincheto, me gusta este corralete. Me gusta. Me gusta este corralete. ¿A ti te gusta? Chicos, un momento Estoy con un come come Hoy creo que voy a estar una temporadita Sin subir vídeos Al día siguiente, dos vídeos más Pero dejaslo, dejas Eso no fue lo que hizo el... Jipi Escucha, que JV Rojo se ha hecho Iba a decir donante No, se ha hecho Training coaching for life ¿Eh? Sí, sí, entrenador Un coaching, un life coaching ¿Pero eso qué consiste, chincheto? Consiste en que sacas los cuartos a la peña ¿Sabes? Por dar consejitos de mierda Básicamente No es coña Os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa, ¿vale? Yo sí que soy life coaching O sea, un momento, un momento No, no, para, para, para Para que esto... Esto tiene más chicheto Nacho, tú y yo Toda esta gente que hay por aquí Viéndonos ahora mismo A estos Les hemos hecho un life coaching Que cuando salgan ahí fuera A pelear el mundo real Van a decir... El mundo de la chincheta En el mundo real O sea, esto es como Neo Van a decir Hostia, que es ese Kung Fu ¿Sabes? Van a ser los putísimos amos Van a ser los putos amos O sea, la gente va a decir Pero este tío ¿De dónde ha sacado Estas habilidades? O como diría cualquier otro youtuber Estas skills Pero este tío ¿De dónde? What the fuck ¿De dónde ha sacado estas habilidades? Nosotros Somos el camino O sea, os hemos entrenado Somos el camino Somos la luz que ilumina Las orillas de vuestro corazón Somos la luz La luz que llega Que llega rara Pero llega A través de un cristal opaco También llamado Francisco Claro, la gente que lo llame como quiera Puedes llamarlo como chichero De cuenta que hacemos siempre Las mismas gilipolleces Las mismas tonterías siempre Nuestra casa Sigue haciendo gracia Nuestra casa Es donde puedes vivir Pero si vienes Trae pan, por favor Y siempre, por favor Siempre, siempre Recuerda No dejes El El No dejes que las lágrimas Que cubren tus ojos Te impidan ver el bosque Que hay ante ti Ni mi gran nabo Mirando al horizonte Bueno, a ver Necesito Necesitaría Cacao Cacao Chincheto Necesitaría cacao O tinte marrón En su defecto Coscoa Así que estaría bien Tenemos que ir a por una cacatuda No, estaría bien encontrar Oye, oye Un poquito de laja Aquí ahora mismo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Echa el agua ¿Qué pasa loco? Madre mía ¿En serio la queda el agua así? Sí Mucho, mucho Mucho No eches tanta agua Joder No eches tanta agua ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasada, chaval? Solo he cogido agua, loco Dios, loco Mira, Chincheto, estos son baldosas Sí, sí, que sí, que sí, que decoran muy bien No te preocupes Luego te damos tu galletica y a la feliz ¿Pero por qué me ninguneas así? No te ninguneo Eres el señor de la decoración The lord of decoration ¿No te gusta, Chincheta? ¿Pero dime, a ti te gusta? Decoración, man Tío Yo qué sé, es por construir cosas Como no tenemos prisa, no tenemos prisa, ¿no? Pero ninguna, loco, loco Este camino, si lo hacemos de piedra en vez de así de sendero Sí, sí, tío, escucha, coloca muchos guijarros, ¿eh? Muchos guijarros, recuerda No, no voy a colocar muchos No, el guijarro es la clave El guijarro es la clave Este camino va a ser También También tenéis una clave Es el camino del bosque Bueno, digo La clave de far Siempre puede ser así y luego cambiarlo Voy a teñir una oveja Hace un canto que nos rezamos, tío ¿Y por qué nos rezamos? Porque no hemos dormido Y no dormimos, no podemos rezar Ah, esa es la norma Vale No, es porque la gente está haciendo preguntas, Chinchetto, se comenta Se comenta en... En los foros oficiales En los foros Están en el foro de Minecraft.net hablando Chinchetto y Nacho llevan no sé cuántos días sin rezar Eso sí La deuda de mundo chiquito está más que saldada Ah, pues sí Bueno, 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 bueno Nos deben tiempo ellos ¿Puedes hacer una cosa? Es verdad, nos deben tiempo Nos debéis tiempo Eh... Le podéis dar like al vídeo si queréis, eh Alturas, tío Los leyes el vídeo en los tres primeros minutos Cuando está la gente Luego ya es caca Yo qué sé, yo qué sé, Chinchetto Sí, sigo siendo Sigo siendo un instrumento En tu mano Es un noob Oye, ¿tienes gravilla en el inventario? Eh... Noob Mira si está en el... Más o menos va todo ordenado, eh Que lo sepa Solo tengo tres de grava Tres de gravilla Pero, ah, en el fondo oceánico había un montón de grava, ¿no? ¿Lo hemos dicho? Sí, aquí hay un montón Claro, claro, claro Pero claro Claro, claro Baja tú Hay que bajar Haz una cueva Oh, oh Espera, espera, que soy capaz, eh Soy capaz Sube, 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 puto Eh, ah, pero que no se recupera ahora Me cago en lustia No, 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 claro Joder Maldito diner, bueno Los diner, bueno, te olearemos siempre, güey Ah No manches No, no peines Ni peines ni manches, güey Oye, ¿tenemos una pala que sea mejor que esta mierda de pala de piedra que tengo? Seguro, seguro, seguro Oye, ¿tenemos Sulsan? Madre mía, como laggea el agua, tío Es increíble Tenemos Sulsan, ¿verdad? Sí Mira Ven, trae Sulsan, por favor Un momento, un momento No, no, no Es que esto te va a gustar Es que esto te va a gustar Aquí habrá Sulsan, ¿no? ¿Dónde hay? No sé dónde está la Sulsan Hostia, tío, lo que laggea el puto agua, por favor Sí, tío, ya Acabo rápido, acabo rápido ¿La tienes en el inventario, la Sulsan? Eh... A ver que lo dice, sí, toma Aquí Mira Ven aquí, chincheto Deja un momento el agua Tienes poca ahí enfrente, ¿verdad? Gilipollas Ah, que baje contigo ¡Oh! ¡Qué bonito! Para el acuario, tío Para el acuario No, no, no Mira, mira, mira Baja, baja Baja y ponte donde las burbujas Cuando llegues abajo ¡Oh! ¡Tío! Mira Mira Pon un ítem Es que así podemos subir Si estamos mineando un poquito de... Pero, pero, pero... De gravidad, chincheta ¿Pero cómo has eliminado esto? Pues porque me veo... Las resúmenes de las esmasas, chincheta Me veo, claro Madre mía Bueno, alguien tendrá que vérselas, claro Sub, hijo puta ¿Cómo que yo? No, no, que yo paso No, no, tú no, tú no, tú no Es que de repente ha dejado de echar pompas No sé por qué ¿Por qué ha dejado de echar pompas? Este chincheta ha dejado de echar pompas ¿Pero qué me estás contando? Pues como tú te doy cuenta Ha dejado de echar pompas El hijo puta este Me cago en tal ¿Pero tiene un cooldown? Sí, pues igual tiene un cooldown Y un tempo Tengo mucho... Tiene mucho gollo, Jiménez Tiene mucho de galla Tiene un callao ¿Qué cabrón eres hoy, por cierto? Andas que tardasteis Cero coma ¡Qué hijo putas! En un momento, tío Pero nada, nada En un momento En un momento, chincheta ¡Goyo! Que sepas que... Además con esa... Seguro que mientras lo escribían Ponía esa voz Que sepas que chinchetito Nacho Creen que eres la woman del callao con peluca Muy bien Pues nada Tengo amiguitos Claro Otra denuncia Pero que nos ha costado Caerle bien a Goyo Jiménez Y venís aquí a tocar los cojones Años y años ¿Eh? Para caerle bien a Goyo Jiménez Y tenéis que venir vosotros Lo bueno es que nadar es rápido Pero sí que es verdad ¿Nadal? Nadar, nadar, nadar Nadar, nadar es rápido Tengo un poquito más de grava, tío Tío, no entiendo lo del lag del agua, eh Pues porque estamos en una snapshot Y es una versión de prueba, chincheta Es por eso No es por otra cosa, eh Como la woman del callao Que tienes una versión de prueba O sea, son versiones de prueba Y esto tiene fallos Tiene cosas Tiene historias ¿Tú quieres un representante? Sí, sí Chincheto Me gustaría hacer una última reflexión ¿Te suda? Eh, no Además, es una cosa súper importante, tío Que lleva unos días inquietándome ¿Sabes? Sí O sea Hay veces, tío, que yo Me replanteo las cosas La vida Pero ahora sí Lo más importante